¡Suscríbete! 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 Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi esplaña Caña con corza, corso, con caña Tú eres la reina de mi extraña Caña con torsa, torso con caña Tú eres la reina de mi extraña Caña con torsa, torso con caña Tú eres la reina de mi extraña Caña con torsa, torso con caña Gracias por ver el video.